Ahora Smarty tiene nuevas funciones para resolver tus consultas de manera más simple. ¿Quieres información sobre tu facturación? Sigue los siguientes pasos. Inicia una conversación con Smarty. Selecciona la opción Servicios en línea y luego la opción Facturación. Responde con los datos que Smarty te solicite, número de instancia o cuenta. Smarty te dará el dato de tu deuda pendiente y en caso de tener una deuda superior a un mes, te proporcionará el historial con más detalles. También te dará la opción de redireccionarte a nuestra web para que puedas pagar tus facturas pendientes completamente en línea con nuestro servicio Tienda Entel. Entel